Seguimos en Diario Genese aquí por Radio Demos y tenemos en comunicación, ya tuvimos a un ex jugador de Boca de los años 70, recordando títulos importantes y ahora también estamos en comunicación con alguien que supo estar en momentos muy gloriosos. Recién veíamos efemérides con Carlos Bianchi y él estuvo en un momento muy importante, entre otros, que fue el día que se silenció el Monumental con un gol de Carlos Tevez y justamente un centro con quien estamos en comunicación que es Franco Cangele. Franco, bienvenido a Diario Genese, mi nombre es Landru Ulloa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Franco? Bueno, primero obviamente agradecerte por el tiempo y veníamos viendo algunas efemérides y lo vimos a Carlos Bianchi, sabíamos que íbamos a hablar con vos y se nos vino a la cabeza ese partido histórico donde te toca entrar y terminar haciendo el centro que termina en el gol de Carlos Tevez. ¿Vos cómo recordás ese día? Eh, como lo recuerdo y mirá, cuando entramos al vestuario a mí me toca quedar de 19 y a los 5 minutos viene de vuelta Carlos y deja de 19 a Pablito Jerez y me hace vestir a mí y después faltando 5 minutos menos, me pone y me pone y le tiro el centro a Garlito que es lo que siempre me recuerda la gente, ¿no? ¿Qué otros momentos con la camiseta de Boca, además de ese, te llevas en el recuerdo? ¿Qué otro momento? Y el tercer partido que juego en Ecuador, entro 20 minutos y hago un gol, íbamos 2 a 0 abajo y... Con un gol, pase de Guillermo y después le doy un pase yo al Chango Moreno y empatamos a 2, que después, bueno, terminamos clasificando primero en el grupo y... Y nada, el partido con River, ese partido que me toca debutar, porque había jugado, había entrado antes, pero no la había tocado. O sea, entré dos partidos y no la toqué. Fueron, no sé si 20 segundos que entré, no alcanzé a tocar la preta y terminó. Y ese día con River en el Monumental, ¿qué sintieron en el momento del gol? Y encima, segundos después, no sé cuánto habrá durado ese momento para ustedes, el momento del festejo, Valdazzi lo termina echando a Tevez y tienen que salir a jugar un partido sin Tevez y viene el empate de Nasuti. Digo, ¿cómo fue toda esa transición de momentos que terminan en unos penales, con un estadio además solo con hinchas de River? Sí, bueno, en principio cuando hace el gol Carlito, lo que le cuento siempre a mis amigos y a la gente que me pregunta sobre ese partido, que como que no parecía gol, porque era tanto el silencio que ni nosotros nos escuchábamos. Y después, bueno, ahí a los segundos, lo vemos a Valdazzi que ya se mete la mano en el bolsillo y va y lo termina echando Carlito. Y después aguantamos, ya terminaba, era la última pelota parada que tenía River ahí. Y bueno, terminan ganando el partido y yendo a penales. Y la charla de Bianchi en ese momento, ¿no? Porque imagino que del éxtasis a la agonía pasó un segundo, estuvieron ahí arriba con la clasificación y se les bajó todo en un momento, en esa última juega que decís, pero las chances de clasificar estaban intactas, estaban 50 y 50. Digo, Bianchi, ¿por dónde los buscó para motivarlos? Encima de un plantel joven, porque terminan pateando penales chicos como Pablo Álvarez. Sí, o sea, ir a penales era 50 y 50. Y mal o bien, uno ya pensaba, por lo menos, Carlos ganaba siempre por penales. Entonces era como que teníamos un plus. Bueno, y terminamos ganándolo y después, bueno, en la final no pasó eso y agarramos los cuatro penales seguidos, ¿no? ¿En la final les jugó en contra haber eliminado a River? ¿Haber sido una alegría tan grande? ¿O eso fue más para los hinchas, digo, esa relajación de haber eliminado a River fue más para los hinchas que para ustedes? Fue para los hinchas la sensación de que fue una especie de final ganada. Para nosotros no, para nosotros la queríamos ganar. Pero se le dio justo algo atípico, haber errado cuatro penales seguidos cuando el Pato había atajado dos. No era la noche de Boca para ese momento. Franco, hay un momento del partido contra River en el Monumental en el que Guillermo tiene un entredicho con un ayudante de River. Se arma todo un show, un lío con el árbitro, el línea y los jugadores de River. En ese momento Bianchi los reúne del lado del banco de Boca. ¿Y qué les dijo? ¿Qué recordás de ese momento? Él no te escuché bien. ¿Qué recordás del momento en el que Guillermo tiene el entredicho con el ayudante de River? Se arma todo un escándalo entre los ayudantes y los jugadores de River con el árbitro y el asistente. Y Bianchi los reúne a ustedes del lado del banco de Boca para apartarlos de todo eso que se estaba viviendo. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Qué les dijo Bianchi cuando hablaba con ustedes? No recuerdo nada porque nosotros estábamos calentando atrás del banco y nosotros estábamos ahí lejos de donde se reunió con los que estaban jugando. Y la imagen de Guillermo la veíamos de lejos, pero no... Después sí, te reí porque después lo vimos por tele y todo, pero no... En ese momento era algo más de partida. Claro, no entendían bien qué era lo que estaba pasando. Claro. Franco, y hablando justamente de Carlos Bianchi, ¿qué recuerdo te queda de haberlo tenido como técnico? No, y la verdad que uno saca lo bueno, que es un técnico que no tiene mucha historia con el jugador, habla lo suficiente, no te vuelve loco, te deja jugar tranquilo y es exigente a la hora de lo físico. Y me parece que es un poco la clave de su éxito, que todos los jugadores, 30 o 35 que tenía siempre en su plantel, los mantenía contentos y motivados y por ahí no te tocaba jugar en seis meses y de repente terminabas jugando la semifinal de Copa Libertadores, como le tocó, no sé, a Pabrito Álvarez, a Pablo Lezma, siempre tenías que estar preparado porque en algún momento él te precisaba. Franco, en esta última etapa que tuviste en Boca, recuerdo que debutaste apenas llegaste a un amistoso con estudiantes y jugaste muy bien, la verdad que habías tenido un gran partido en La Plata, ahora que lo recuerdo. ¿Ese semestre sentiste que tuviste pocas oportunidades? Sí, por ahí me sentí un poco, después de ese partido pensé que podía jugar un poquito más, pero bueno, no se dio y nada, son cosas de fútbol, el técnico es el que los pone y un día te beneficia y otro día no, que eso también en ese sentido me tocó jugar poco y... pero bueno, hay que respetar todo. Franco, para ir cerrando y te agradezco por la comunicación, ¿qué te llevas de Boca de esas dos etapas? ¿Qué recuerdo que te dejó Boca en tu vida? Sí, Boca me dio el apellido que tengo ahora, por eso un poco yo me identifico con esa camiseta, y nada, agradecido eternamente a haber hecho las inferiores y haber debutado y jugado en La Bombonera. ¿Y qué es La Bombonera, Franco? ¿Qué recuerdo te queda de ese estadio tan mítico y tan emblemático? ¿Qué recuerdo? Sí, ¿qué significa para un jugador o para vos en lo personal haber jugado en ese estadio? No, yo lo único que me impactó es que el césped de La Bombonera con River o el semi-final de Libertadores tiembla, no es solo el cartel que está ahí puesto, que dice La Bombonera no late, tiembla, porque es real, el piso tiembla, la verdad que esa sensación es única. Franco, la verdad te agradecemos mucho por el tiempo, esperemos que sigas teniendo ahí un buen presente en Corrientes y bueno, lo mejor para el futuro. Muchas gracias. Un abrazo grande. Así pasaba Franco Cangele, ex jugador de Boca Juniors, que estuvo, como estuvimos charlando, en aquel partido tan recordado por todos los hinchas de Boca. Digo, eliminar a River en esas circunstancias sin hinchas y como decía él, cuando hizo el gol Tevez, que él tira al centro, no parecía gol, porque era tan grande el silencio que no, no, y aparte fue rara la jugada, Cangele era un jugador que generalmente no pasaba mucho la pelota y uno cuando lo vio desbordar ese día dijo, bueno, está, y sacó un centro de la galera y Tevez le pegó medio mordido y la pelota entró medio rara y silencio, la verdad que fue un gol que va a quedar en la historia, es un partido medio película, ¿no? con todas las cosas que pasaron, con lo de Guillermo, los penales, el gol en el último minuto, bueno, Cangele es un protagonista de... Sí, que aparte, visto en retrospectiva toda esa etapa tan gloriosa de Boca, como que esa Copa Libertadores es más recordada por esa serie, más que por el hecho de haber llegado a la final, que en ese momento parecía hasta poco. Y Boca en ese momento, de hecho, 2000, 2001, 2003, o sea, de las últimas 5, había llegado a 4, era muy normal en ese momento. En ese momento era muy normal y qué lejos que queda hoy esa época. Sí, es increíble porque Boca llegó a la semifinal de la última Libertadores, pero fue tan vapuleante la eliminación que queda muy mal, ¿no? Queda muy atrás el hecho de haber llegado a una semifinal, pasa que terminás vapuleado de local contra un equipo muy inferior. Sí, y que con estos cambios de reglamentos la próxima Libertadores te puede quedar muy lejana. Sí, que es lo que pasa, ¿no? Boca no la va a jugar, la Libertadores 2000... ¿Vos seguís dudando? Algo puede aparecer. Todo puede suceder. O una Libertadores paralela. No, paralela no, pero todo puede suceder. Yo creo que acá Víctor se había quedado con ganas de seguir hablando de la Expo Boca, lo vamos a hacer. Sí. Dedicamos un ratito al principio. Yo la verdad que intenté no hablar mucho porque, como dices, si no tenés nada bueno para decir de algo de alguien, mejor no digas nada. Sí. Pero en algún momento me hacía tanto ruido que era más fuerte, ¿no? Que yo. Y creo que a Víctor le pasa un poco lo mismo. Sobre todo con algunas presencias, ¿no? Te hizo un poco de ruido. Me hace ruido, como decíamos al principio, no es un evento organizado directamente por el club. Es un evento privado que lo organizan empresas. Ponen el nombre de Boca, utiliza las instalaciones del club. Instalaciones y utilización del cual Boca, no sé si habrá cobrado un alquiler o algo para que... Se verá en el balance. La única manera. Claro, se verá en el balance. Si habrá sacado Boca algún porcentaje de todo eso que se vivió el último fin de semana en Cancha de Boca. Rescato la iniciativa, porque no es mala la iniciativa, pero sí lo que me hace ruido y lo que me molesta es que siempre el hincha de Boca, para poder disfrutar de su sentimiento y de conocer y de pisar y de tocar ese cemento que quizás los domingos no puede, porque se le hace imposible, porque tenés que ser socio, porque no podés sacar una entrada, porque tenés que ser socio adherente para poder conseguir una de las 4.500 y que te mandan a cualquier lugar. Y tiene el acceso al extranjero que viene por dos días y está parado en el lugar donde quizás debería estar el hincha genuino que junta su dinero todos los días trabajando para vivir ese fin de semana junto a su familia. Como dijo Leandro al principio, yo hubiera podido ir también acreditado y casi lo hago, pero creo que pudieron más mis fuerzas y mi anticorporativismo. Yo ni la pensé. Entonces dije, no, no es para mí y no quiero ir ni acreditado ni pagando. A ver, siento que la gente que vivió, como lo hizo Nico, de poder salir por el túnel, de poder pisar un poquitito el césped de la bombonera, de sacarse una foto con la Copa Libertadores, quizás hay mucha gente, muchos chicos felices de haber podido sacarse una foto con Sebastián Batalla, mientras hacía una nota para Fox. Es un día totalmente inolvidable, ¿no? Para esa gente, eso está clarísimo, ¿no? Ver a Vargas, a Navarro Montoya, a Chicho Serna, a Pepa Azualdo, a Frocasini, digo, con ídolos, realmente porque muchos ganaron muchísimo en Boca, es un día inolvidable para esa gente. Pero uno dice, para el hincha de Boca, exclusivamente para una cierta cantidad de hinchas que pudieron pagar ese lugar ese día. Pero a su vez, se le agregan otras cosas, que fue la presencia, por ejemplo, de José Luis Villarreal. Un jugador que ha dejado huella en el hincha de Boca, así como lo ha dejado Diego La Torre, o como lo ha dejado en su momento Jarruggeri, o como también lo ha dejado Gareca. Pero son jugadores que hoy, en la actualidad, están vetados de la historia de Boca porque en su momento Jarruggeri y Gareca, por haber pasado de ser ídolos, o de ser referentes de un Boca, de pasar a River en un momento donde Boca económicamente no la pasaba muy bien, e irse a la vereda de enfrente. Después, el caso de La Torre, de ser un jugador exquisito e ídolo de la gente de Boca, irse mal del club y tener un gesto inolvidable, y olvidable para algunos, parece, de taparse la nariz mirando a la gente de Boca. Y José Luis Villarreal, que también un jugador que había empezado a marcar y dejar su huella con la camiseta de Boca, pasó a River, se recuerda que en algún partido había cantado contra de Boca, y hoy está sentado exponiendo su paso por el club y pidiendo perdón por algo que, ya como dijo Leandro, no pasa la historia, el hincha genuino no se le olvida y lo tiene vetado. A mí me parecen cosas evitables que, si eso estuviese organizado por gente que realmente sabe del club, no pasaría. Exactamente. Entonces, como un montón de cosas que pasan en Boca. Sí, era totalmente evitable teniendo tantas glorias, tantas figuras, que en gran parte estuvieron. Es preferible que vaya a Carreño, que voy a decir, es ídolo, Carreño, no es ídolo, no es ídolo. Pero es Juan Boca, la gente se va a sacar fotos con él. A ver, Nobleza obliga a que pidió disculpas y en ese caso se puede llegar a destacar, pero está rápido. Pidió disculpas, pidió disculpas frente a la gente que estaba cuando estaba dando su charla, ¿verdad? Pero en una nota que dio a la cadena televisiva Fox, le dijeron, bueno, está José Luis Villarreal acá. Él, entre risas, dijo, sí, estoy presente en esta expo, a pesar de que acá muchos no me quieren porque yo me fui a la vereda enfrente. Entre risas. Entonces, me parece que ya hay una falta de respeto hacia el hincha y hacia la historia de Boca. Como decían los chicos, es un evento privado que seguramente quien lo organizó no es de Boca, no sabe de la historia de Boca. Mirá, hablamos así. ¿Se ofendió? Román no le gustó a Román y se fue. Es que no estuvo exactamente invitada. Mucho corporativismo. Mucho corporativismo. Y Román no aguantó y se fue. Se fue para... Entonces, es algo que, si bien la idea está buena, me hubiera gustado que sea algo organizado. Yo lo hablé con Nico antes de leer y a mí me parece, llegamos con algunos puntos de acuerdo. Yo suelo ser muy extremista en muchos temas, pero a mí me gustaría que el club lo haga esto. Tal vez no esta cantidad de actividades, porque requieren de una organización y también de una inversión que tal vez requiera de que haya un precio. Porque si vos montás algo así, no sé, un escenario, todo lo que quieras. Pero abrirle el club a la gente, mostrarle el estadio, mostrarle el museo, mostrarle el departamento de historia, el departamento de cultura, mostrarle el quinquera. Hay gente que ni conoce el quinquera, por ejemplo. Mostrarle la bombonerita. Mostrarle un entrenamiento. Digo, eso de lunes a jueves lo podés hacer todo el año. Si se quiere se puede. Y decís, bueno, está bien, es un quilombo porque Boca tiene 180 mil socios. Bueno, no. Que se anoten en una lista y entran 500 personas por día y pones a dos pibes o dos pibas, lo que sea, de guía y que los lleven. Y lo haces de lunes a jueves y es una Expo Boca 365. Es tener la intención, tener la iniciativa y tener las ganas. Y tratar bien al socio, ofrecerle algo. Porque vos tenés 180 mil socios que para conocer la bombonera tuvieron que ir a la Expo Boca. No les alcanzó con ser socio para conocer a Boca. Y otra de las cosas. Y de vez en cuando, si sos un club serio, convocás a ídolos y el tour te lo haga Navarro Montoya. Exacto. ¿Entendés? Porque sos Boca, no sos un club. Que aparte, aparte tuve la oportunidad de ver a varios y estaban tan felices. Encantados de estar en Boca, en Vargas. Encantados de compartir con la gente. Junta, con todo, que estuvo 16 o 18 años sin ir a la bombonera. ¿Cómo? Vos tenés que convocar a esa gente que vaya. Y si lo empezás a hacer seriamente, va a ser cada vez mejor. Y lo vi con mis ojos, se quedaron 40 o 45 minutos firmando camisetas, sacándose fotos. La verdad que el amor que tienen muchísimos jugadores, muchísimas glorias. Por el club y la conexión que tienen con la gente. Se podría aprovechar muchísimo mejor sin tener que hacer un evento de estas características. Y además, yo decía un evento donde se cobró y qué porcentaje se llevaba a Boca de todo esto. Digo, si hubiera sido un evento organizado por el club, donde el club se queda con un rédito económico mayor. A ver, ¿para qué? En este momento, para salvar a una de las disciplinas que tiene Boca, que es el básquet. Si me preguntás, Boca tendría que tener el dominio del 100% de los ingresos. Correcto. Del 100% de los ingresos por el museo. Del 100% por la explotación de los derechos de imagen. Es obvio. Lo hablábamos, vos nombraste la película Fuera del Aire. Es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Se hizo explotación de los derechos de imagen del club. Pero no era una película que además... Bueno, más allá. Ponele que lo hubiesen hecho bien la película. Lo que sea. No fue de Boca. A Boca no sé cuánto le quedó por la película. Probablemente no le quedó nada. Y el libro de Boca, que lo hizo Leigh. Bueno, en esta expo Boca. Hay demasiado corporativismo. Hay demasiados negocios. Y como Boca rinde de una manera que nada, nada en el país rinde como Boca. En materia de negocio. Están sacando mucho provecho, ¿no? Seguro. Están aprovechando que Boca y el sentimiento de Boca es algo que no se mide. O sea, la gente va a gastar lo que no tiene para conocer a sus ídolos. Que otra de las cosas que yo te he destacado en la charla que tuvimos antes. El no socio. El que no tiene la oportunidad de ir domingo tras domingo. Bueno, que tenga la oportunidad de haber ido, en este caso, a la expo Boca. Me parece que eso es destacable. Que el negocio lo haga otro. Que la plata se la lleve otro. Eso está muy mal. Pero que gente que no tuvo la posibilidad, quizás, de conocer la moneda, inclusive, haya podido hacerlo. Eso me parece destacable. Por eso que yo digo que es una buena idea. En este caso, mal aplicada. A ver, si hay algo positivo en la expo Boca es lo que pudo disfrutar la gente. Yo he visto la cara de alegría. Eso sí es positivo, obviamente. De los negros. No voy a negar que hayan sido felices un montón de personas que fueron estos cuatro días. Mientras Nico nos va a contar de Boca central y el horario y la posible formación, yo voy a hacer una desprolijidad. Me voy a levantar, porque voy a levantar a Román. Sí, no puede seguir en el piso. No, no, porque además vamos a ver los 20 momentos de Román. Entonces Román tiene que estar bien acomodado en su lugar. Exactamente. Ya termina la fecha FIFA. Todo vuelve a la normalidad. Y Boca va a jugar este domingo 18-30 en la bombonera contra Central. Un partido que... Un rival que querríamos haberle ganado hace unos días, pero bueno, lamentablemente no se pudo. Boca tiene una especie de revancha rápida. Y Guillermo me parece que no cambia nada. No. El equipo va a ser el mismo. Conserva. Con Sara, Peruzzi, Bergini, Tobio. Se mantiene Silva. A ver, los colombianos van a jugar... No estuvieron en el partido anterior contra Chile. Mañana Colombia enfrenta Argentina en San Juan. Están acá nomás en un par de horas. El viaje no ha sido ganado. Están en Buenos Aires. No creo que se pueda aducir cansancio. Para que Fabra pueda ser titular el domingo. Pues va a jugar, sí. Guillermo prefiere a Silva. Sigo sin entender por qué. Sí, sí. Pero prefiere a Silva. Se mantiene la pareja de medios con Pablo Pérez y Ventancur. Pavón, Tevez y Centurión. Y Benito. Y adelante Benito. Ahora sí, vamos a cerrar el programa, si le parece, señor Rama. Con los 20 momentos de Riquelme con la camiseta de Boca. Y el primero, no podía ser de otra manera, su debut. Contra Unión, con asistencia incluida. Al Negro Cáceres. Al Negro Cáceres. Al querido Negro Cáceres. Ahí. Román se abraza. Primer partido, primera asistencia. Y ovación. Y ovación. Reiteradas oportunidades. Segundo momento. Campeón del mundo sub 20 en Malasia. En 1997. Un muy joven Riquelme. Que se quedaba con su primer título. Y que ya tenía gestos enormes. Como ese del año. A los 19 años. Tercer momento. Primer gol de Román con la camiseta de Boca. Se lo hizo Huracán. En una goleada 6 a 1. Con asistencia de Alphonse Chami. Que salió aquí en el Diario Genense en este 2016. En una gran entrevista. Cuatro. Primer título con Boca. De la mano de Carlos Bianchi. De un gran equipo en 1998. En el debut con Ferro. Un gran gol. Un caño inolvidable a Charles Pérez. Y los festejos en la bombonera. Ahí con el Pato. Y con Dieguito Caña. El capitán de ese equipo. Riquelme y su primer título. Cuarto de final de la Copa Libertadores. Riquelme desplegó toda su magia. Gol en el Monumental. Todo hizo. Asistencia al Chelo de Gado. Gol para la clasificación. Y bueno. Caño inolvidable a Mario Alberto Yepes. 6. Momento 6 para Riquelme. Campeón intercontinental ante el Real Madrid. La mente más rápida del fútbol moderno. Recibió y lanzó para Palermo en una milésima en el segundo. Y Boca le gana. 2 a 1 al Real Madrid y Japón. Qué hermosura la camiseta con el nombre arriba del número. Gol arriba y festejo para la historia. El topo Gillo del 2001. A quien hoy es el presidente de todos los argentinos. Bueno. Riquelme ya se había dado cuenta 15 años antes de la persona que era. Este es el momento 7 en 2001. El 8. Maradona se saca la remera y abajo tiene la 10 de Juan Román Riquelme. Un momento histórico para Boca. Para el 10. Y ahí está la carita de Román viendo. Y ahí tal vez la mejor foto de la historia del fútbol argentino. Momento 9. Su transparso al Barcelona de España con Luis Vangal de técnico. No fue feliz su año, su temporada. 2002-2003. Cinco goles hizo en pleno auge del topo Gillo. Y una gran Champions League que muchos no recuerdan. Momento 10. Y este sí fue un gran paso por el Villarreal de España. Encontró su lugar en Europa. En esa pequeña ciudad de Castellón. Donde lo llevó a la semifinal de la Champions League. El 11 es su único mundial con la selección argentina. Fue el 2006. Así de injusto es el fútbol. Riquelme solo jugó un mundial. Pero se fue con esa asistencia al Conejito Saviola. Esta para Roberto Ayala. Y la eliminación que la vio desde el banco. Un año después volvió a Boca para convertirse en leyenda. Estuvo cuatro meses y ganó la Copa Libertadores de punta a punta. Haciendo goles en ambos partidos de las finales. Uno acá y dos allá. La 13 es un título muy valorado por Riquelme. Que es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. En 2008. En un gran equipo dirigido por el Checho Batista. Donde por ejemplo se juntaron nada menos que Riquelme y Messi. Inauguración de su monumento en 2011, el 14, de la mano de nuestro amigo Martín González. Un momento histórico para Boca pero sobre todo para él como futbolista. Ahora hay muchos monumentos. Pero en ese momento creo que estaba solo el de Maradona. Y este fue el otro que quedó en la bomba. Al momento 15. El último título de Riquelme fue esta Copa Argentina. Y en la semifinal que fue su último partido en esa Copa. Hizo un golazo de tiro libre y después en el penal desplegó toda su magia. El 16 es otro momento especial para él. Gente pidiendo por su vuelta en un banderazo que fue histórico. Que tuvo más de 5.000 personas en la bombonera. Y que tuvo concentraciones de gente alrededor de todo el país. El 17, luego de ese banderazo, no fue inmediatamente el regreso. Pero cuando apareció Carlos Bianchi, Riquelme dijo voy a volver. Suframos juntos. Y volvió por el Virrey en el 2013 hasta mediados de 2014. Cuando bueno, Angelici decidió que no juegue más en Boca. Pero antes de eso, el momento 18. Se quedó con el récord de más partidos jugados en la bombonera. Con lo especial que es eso para el hincha de Boca. Y para él, que valora tanto el estadio de Boca Juniors. Aquel día con Quilmes se quedó con el récord. Y el momento 19 es su último partido en Boca. Un día que desplegó una magia que parecía que tenía 20 años. Haciendo pasar de largo a Esquia 2. Al Marciano Ortiz. Sí, mostrándole la pelota. Ese día dijo... Este día... Este día la toco solo yo. Y bueno, el momento 20. En blanco y negro porque no nos gusta recordarlo de otra manera. Su paso de 6 meses por Argentinos Juniors para devolverlo a Primera División. Y llevarlo también a las semifinales de la Copa Argentina. Que perdió... Yo me acuerdo que perdió 4 a 0 me parece con Central. Con Central, sí. Y me puse a fijar y fue la única vez que perdió por 4 goles en el fútbol argentino. Porque claro, imagínate que en Boca no le pasó nunca. Bueno... Hubo un par de 4 a 1. Por 4 goles... Por 4 o no. Creo que estuvo en el 4 a 1 con Chacarita. En el 2010. En Cancha Huracán. Un día que Javi García se comió un par de goles. Sí, el de... El de Falcioni con Gode Cruz. El debut de Falcioni con Gode Cruz también estuvo. No estuvo en el 6 a 1 en San Juan. No estuvo. Esa era mi duda. Ese día me acuerdo que lo busqué. Bueno, aparte... Riquelme en Boca tiene saldo, pero más que positivo. Ahora sí, nos despedimos. Le agradecemos a Demos por dejarnos pasar unos minutos. Tuvimos un programa a las corridas. Intenso. Le mandamos un saludo grande a Marcio. Que fue el que hizo este video. Si me llevo a olvidar, ¿sabes qué? Me tiene un mes diciéndome que lo dejé tirado al aire. Pero no. Este muy lindo video se tomó el trabajo Marcio de hacerlo. Que bueno. Todas estas imágenes él las tiene ahí en el bolsillo. Las tira todas en el Sony Vegas. Y en dos minutos saca un video. Pero Rama, Sofi, muchas gracias por darnos una mano del otro lado. A Lucho, que desde su casa con algunos problemas de salud nos dio una mano igual. Bueno, Víctor y Nico desde ya por el aguante aquí dentro del estudio. Y nosotros, como decimos siempre, como Román, nacimos y morimos bosteros. Y es que hacemos aquí en Radio Demos Diario Genés. Nos reencontramos el lunes que viene para ahora sí analizar un partido oficial, como decía Nico. 18-30 contra Central. Hasta el lunes que viene. Chau. Gracias por todo. Chau. 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 Chau.